miércoles 23 de marzo arrancamos con un vídeo nuevo hoy te voy a mostrar un paquete que me llegó de méxico que me mandó ricardo péndez de vinil hi-fi tardó 45 días el paquete o sea una lea llegó hace 20 días pero estaba retenido en la aduana y bueno hay que hacer una burocracia importante que ya acá ya lo tenemos acá con nosotros arrancamos con el vídeo tenemos un sorteo y también mirá qué maravilla me mandó unos discos inmaculados este del trino lo tenía de hecho tenía dos solos otra tocada más el sello de esta hueá obviamente industria mexicana no saben lo que suena este disco un espectáculo me gusta muchísimo el trí y me mandó el trí también me mandó en vivo y a todo color en el hollywood paladio yo tenía en cd hace unos años este disco es un disco doble es un recital en eeuu es espectacular la verdad que trae los mejores temas son dos discos el sello de esto también es hueá y nada quiero tenerlos todos de a poco ya tenemos cuatro del trí con éste una belleza se pasó ricardo estos no los escuché todavía de betsy pecanines pecanines por lo que estuve leyendo es una chica que es americana pero que se crió en méxico y que hace música soul todavía no lo puse vamos a ver si era tarde tengo un rato y lo escucho tranquilo el sello de esto es hueá y tiene toda la pinta este disco vamos a ver qué onda timbiriche a ver si saben qué es esto este es el número 9 de timbiriche en un principio eran como los parchís después fueron creciendo y estaban en ese grupo talía y paulina rubio todavía no lo escuché y éste también es conocido es actor de novelas es actor de novelas como pieza de colección está bueno no te digo que es lo que más gusta del mundo no lo escuché nunca en realidad pero el hecho de que esté talía y que esté paulina rubio ya me da intriga después me mandó una de Daniela Romo que también es una actriz que canta este disco se llama gitana me mandó un discazo de Luis Miguel tremendo los mejores temas están acá fría como el viento culpable o no la incondicional 10 rotundo el sello de esto es hueá y está en em este disco y una muy importante también que mandó 20 triunfadoras de José José 10 de cada lado trae los mejores temas de José José la verdad que Ricardo te pasaste seguramente vamos a hacer más cancias en el futuro y nada lo único malo es que tarda mucho y estás con el Jesús en la boca todo este tiempo y no sabes qué onda pero bueno llegar llegar el viernes pasado me dio una vueltita por la disquería de Ono Musicono Florida 15 local 14 la mejor disquería de Buenos Aires sin dudas los mejores precios los tenés ahí si querés encargar algo raro te lo traen en 20 días lo tenés ahí para retirarlo y si querés algo que está editado acá en plaza y él no lo tiene al otro día te lo manda a tu casa los mejores precios los tenés en Musicono Florida 15 local 14 me traje este de Bumbury Flamingos 12 LP de Mazo trae este disco la verdad que es una belleza y también traje de Bumbury este que se llama que no me acuerdo Posible también una edición española espectacular una belleza lo que suena y los temas que trae está bárbaro la verdad que fue una buena compra esto después compré de The Cure Fight la edición picture que hoy en el 2022 los pictures suenan como corresponden ¿no es cierto? ¿no? como antes la verdad que es un discazo y que suena muy pero muy pero muy bien excelente da para comprar este disco me traje uno más de Molina de Juana Molina que me gusta mucho este es doble se llama Segundo me está faltando uno para completar la discografía y la verdad que recomiendo a esta artista como excelente si no la conocen busquen la creo que está en Spotify es una genia esta chica una de las mejores artistas que tenemos me traje esta edición de Nirvana Nevermind que viene con un simple adentro es una edición que sale hace poquito que viene con este simple de regalo realmente vale la pena está buena suena increíble y no lo tenía ese disco así que me lo compré compré física y química y tengo encargado que ya debe estar ahí para que lo retire 19 días y 500 noches en el caso de Sabina quiero tenerlos todos de Sabina esta edición es Argentina el sello de esto es Sony Music y me regaló a mí este disco de Canny García que no la conocía pero hay un tema que viene con Natalia Lafourcade por eso me lo dio que se llama Remamos con Natalia Lafourcade la verdad que me sorprendió, es un discazo no conocía a esta artista y es recomendable, es muy muy buena me gustaría saber si hay algún disco más editado, si lo puedo conseguir estaría buenísimo y me dio para que sorteemos en el canal este disco de María Campos, popular este es el único disco que tiene la verdad que es excelente, lo estuve escuchando el otro día y está realmente bueno así que para ganarse este disco lo que tienen que hacer es dejar comentarios todos los comentarios mi gato se está afilando las uñas todos los comentarios que dejen participan y si comparten el video en sus redes sociales la verdad me hacen un favor enorme a mí, no es cierto así puedo conseguir algún seguidor más por el canal así que lo vamos a sortear la semana que viene María Campos, el disco se llama Popular muy 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 bueno me quedé con este discazo de Krim que no lo tenía me vino en el lote grande que compré y la verdad que no daba para venderlo de época, el sello de esto es Polydor y es un discazo, yo lo estoy escuchando uno más de Davis esta edición es nacional es el volumen 2 viene a ser con grandes éxitos volumen 1 no lo tengo está bueno si tal vez lo venda porque trae los mismos temas que en los discos que tengo así que no sé en el sentido cual es pero suena realmente muy muy bien por ser nacional se puede comparar con las ediciones importadas de Everhard Weber lo estuve escuchando ayer este disco Jazz Jazz del bueno la verdad que espectacular Colops Weber Colops nunca lo había escuchado lo probé, me gustó mucho y me lo guardé Tango x3 de Federico Berlingeri que discazo este si te gusta el tango sabés de lo que estoy hablando mamá uno más de Jazz de Odato no lo escuché todavía este disco se llama Preludio es cuadra sónico uno más de Harv Albert crema batida es un clásico un discazo es del año 68 si no me equivoco es la primera edición argentina y el sello de esto es AM Records está impecable no lo escuché todavía Inés Rinaldi me lo quedé por el sello es la hermana de Susana Rinaldi el sello de esto es Trova y los discos de Trova están todos buenos le di el alto a John Discox porque no figuraba así que nada no lo escuché debe estar bueno vamos con uno de Zappa que le compré a Maxi Jazz desde el infierno que discazo le agradecemos una boludez él me compró un disco me transfirió yo le compré un disco y le transferí podíamos habernos visto toma el disco dame el disco y ya era más fácil trasnoche el cuarteto con Angelo esto es buscado el sello de esto es Tono Dis y es un disco muy bueno de tango cambié mi mi copia de Descartes por esta importada la mía la nacional entró este importado e hicimos el cambio el otro que tengo va a salir a la venta en los próximos días Jackson Brown Lives in the Balance discazo de Jackson Brown entraron tres de Criegan que no tenían concierto de concert están en estado excelente los tres Pendulum y el otro no lo traje bueno lo mostramos en el próximo video de Bob Seger Silver Bullet Band extraño en la ciudad me gusta mucho Bob Seger de este entraron dos uno lo vendí al toque lo publiqué y salió enseguida y este me lo quedé de Diggy Pop instinto y uno más de tango de Federico Grela también es un disco difícil que aparezca el sello de esto es CMH el sello verde hice un canje con mi amigo Pablo Deloy yo le mandé unas cositas y no me mandó otras lo que me mandó él está acá de Marciano Cantero el cantante de los enanitos verdes Luna Nueva no lo escuché todavía este disco los demás sí los escuché pero bueno es un clásico de rock nacional de Argentina Pabellón Psiquiátrico me lo mandó él también la primera en la frente música punk argentina y Kiss Kiss Me de The Cure edición italiana de dos discos bueno espero los comentarios para hacer el sorteo la semana que viene si te gustó el video dale like y suscríbete voy a subir dos videos por semana nos vemos pronto chau y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete